¿Qué es la misión de Jesús? Nos recuerda las exigencias que deben cumplir quienes continúan la misión de Jesús, quienes quieren seguir a Jesús. Les exige disponibilidad para abandonar la comodidad y la seguridad. Pareciera que las actitudes de Jesús se contraponen. Por un lado, la tolerancia con los samaritanos, pero por otro, las duras respuestas que da a quienes desean seguirlo. No es fácil entender estas actitudes tan contrastantes. Sin embargo, no es así cuando se mira desde el amor. El amor todo lo perdona. Hoy estamos viviendo una situación difícil de violencia, de inseguridad. Ante estos crímenes arteros, como los cometidos y como los que seguimos escuchando que se cometen en nuestra patria, muchos y muchos más que a diario ocurren en México, brota espontáneamente el impulso de pedir un riguroso castigo del cielo para los asesinos. Sin embargo, Jesús no nos enseña eso. Nos enseña a no hacer eso, sino aprender a perdonar. Incluso nos pide orar por la conversión de los criminales. Pero la situación de violencia que está viviendo el país, queridos hermanos, es preocupante. Por eso, supliquemos y oremos por el fin de la violencia en nuestra patria. Por el fin de la violencia en México. Y como cristianos, les invito para que recordemos que seguir a Jesús es tomar una aventura. Por muchos, ciertamente incomprensible. Como por ejemplo, dejar a un lado los rencores y renunciar a las venganzas. Luchar por la paz allí donde nos ha tocado vivir, allí donde el Señor nos ha colocado. Esforcémonos por vivir el proyecto humanizador de Jesús en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras diferencias. Yo me uno a tantas y tantas familias que sufren por la muerte de sus seres queridos por la violencia. Yo me uno hoy en esta santa misa a mis hermanos, los padres jesuitas. Mi cercanía pues con ellos, mi oración por ellos. Pero repito, a nosotros nos toca, queridos hermanos, pedirle al Señor que cese la violencia en nuestra patria, en nuestro México.